Senadora, se excedió usted tres veces el tiempo concedido para los oradores y eso genera inequidad y molestia por parte de los grupos parlamentarios. Les suplico ajustarse al tiempo que ha establecido la mesa directiva para que puedan dirigirse todos de la misma manera en el Pleno con igualdad de tiempo. Se concede el uso de la palabra al senador José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario y del Partido Acción Nacional, tratando de ajustarnos a los dos minutos del acuerdo de la mesa. Muchas gracias, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Hoy por la mañana el Presidente de la República lamentaba el asesinato de dos precandidatos en Michoacán, uno del PAN y otro de Morena. Pero no basta con lamentos, debe haber acciones. Y considero que el Presidente de la República debiera solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación de estos y demás asesinatos que se están cometiendo en contra de precandidatos y políticos de los distintos partidos políticos, incluyendo el de él. Por otra parte, el Presidente resaltó que el embajador Ken Salazar dijo que no hay ninguna investigación en Estados Unidos en contra de él, pero también expresó, ya nos pasaron a afectar, a dañar, y nuevamente hizo alusión que él tiene autoridad moral. Por lo cual, Presidenta, le solicito comedidamente que someta a esta soberanía el punto de acuerdo presentada por la compañera Kenia para que se forme una Comisión de la Verdad y que si esa Comisión de la Verdad llega efectivamente a establecer que no hubo vínculos de él o de su familia para recibir esas cantidades de dinero del crimen organizado, ahí sí él crecería en eso que se llama autoridad moral, tal que él dice y se autonombra con esa autoridad moral, ayude al señor Presidente, Presidenta, y someta a esta soberanía ese punto de acuerdo que hemos presentado ante usted. Muchas gracias. Le recuerdo, Senador, que estamos en el apartado...